Música Bueno, bueno, bueno chicos Madre mía, bienvenidos a otro vídeo de GTA V Estamos aquí en un Shikai Spierde Un poco Random, o sea, somos cuatro equipos Vaso yo, vaso yo compañero Y básicamente pues, es un Shikai Spierde pero En plan laberinto, ¿sabes? No sé si me entiende, entonces bueno, pues básicamente tenemos que ir por aquí Tirando a la gente, o sea, no hay más Vamos a ver si pillamos a este tío de prevenido Le metemos ahí, ojo, vale Se supone que marcha adelante tenemos más potencia Que el tío marcha atrás Vale, 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 lo tenemos, lo tenemos Le metemos ahí un poquito de presión Yo creo que lo tengo, yo creo que lo tengo, yo creo que lo tengo, lo tengo Lo tengo, lo tengo, se cae, se cae, se cae, se cae, se tiene que ir obligatoriamente Vale, no me tire, no me tire, tío Este es mi compañero, este es mi compañero Vale, uf, me gusta esto En plan, así como muy estratégico, podríamos decir Ojo, vale, con cuidado Eh, se me ha caído el coche Pero tío, que se me ha caído el coche atrancado Pero, pero, venga ya tío Madre mía, ya lo que Tío, tengo mala suerte, de verdad Todo lo que me pueda pasar, me pasa Es increíble, tío Vale, pues quedamos dos jugadores Ah, no, queda solamente uno O no No sé, vale, si queda solamente el amarillito, tío Pero, ¿por qué me sale ardiendo el coche? Pero, pero que me está Me explota, me explota, me explota Corre Dani, corre, corre No Madre mía, no te caes Madre mía, de mi vida, de mi corazón Pero que mala suerte Por favor O sea, salto perfectamente Explota el coche Consigo librarme de la explosión Pero, pero, pero La explosión me empuja Un poquito Y me muero, tío Increíble Bueno, creo que hemos ganado la ronda Aún así Bueno, estoy girando con cual lavadora, tío Parezco una lavadora humana Vale, chicos Madre mía, tío De verdad Qué mala suerte, por favor En fin No sé Si hemos ganado Si hemos perdido No tengo ni pajorea de nada A ver, a ver Déjame que mire a mi compañero Porque de verdad que no sé Qué ha ocurrido, de verdad A ver Hemos ganado la ronda Ahí está Vale, bien, bien, bien Ok, chicos Pues a tres rondas Quien gane de rondas, gana Entonces, bueno Pues como veis la partida mola un huevo Hay, bueno Hay dos equipos que solamente Tienen un jugador, eh Un equipo que tiene dos Y otro que somos dos Que también somos dos La verdad es que Podría haber llenado la casada Es que no se ve muy bien Como lleva la partida Pero bueno El caso es que, bueno Da igual No me pasa Vamos a meterle caña, chicos Y vamos a ver si conseguimos Tirar a peña Hemos tirado a uno, eh O sea, no está mal La verdad es que tirar aquí A la gente es un poco complicado Eh, no, no Primera persona, no, por favor O sea, ni de coña En primera persona ¿Te imaginas esta partida En primera persona, tío? Pero mola un huevo este Si caes pierde La verdad es que, no sé Dejar un like si os gusta Este modo de juego La verdad es que mola mucho Y, no sé La verdad es que me gusta mucho El formato este de si caes pierde Pero en plan laberinto Mirán, ¿y cuál es el otro formato? Para los suscriptores nuevos Bueno, pues el otro formato Es como un círculo Y ahí están todos los coches Y claro, entre todos Pues nos tenemos que tirar Pero claro Eh, no sé cómo explicarlo Es que no sé cómo explicarlo realmente Buscar por el canal Si caes pierde Y por ahí os aparecerán Más ejemplos Vale Vale, vale, vale Voy a intentar Sí, sí, voy a intentar Por aquí, ¿eh? Voy a intentar A ver, a ver Porque la cosa está aquí Un poco tensa Podríamos decir, ¿no? Vale, espérate Porque el coche se me está Tío, odio, odio Odio que se me quede El coche pilla Madre mía Que me he librao Me he librao Pero vamos De manera increíble Vale, chicos, a ver Máxima concentración Tengo que escaparme Tengo que correr Me viene, me viene Me viene, me viene Sí, sí, sí Vienen detrás mía Estoy viendo allá al fondo Un coche El cual está inutilizado Ay, Dios Ay, Dios Qué tensión Para mí Vale, perfecto, perfecto Lo tengo, chicos Vale, vale Tenemos coche Tío, ¿ya hemos ganado otra vez? Hemos ganado otra vez Madre mía Somos los mejores, tío Bueno, chicos Ahora no hemos tirado a nadie Pero había un momento En plan ahí de tensión suprema Hola, señor No, no te quiero ¡No! Joder, tío Qué tonto soy, de verdad Qué tonto soy Te lo prometo Ay, tío, de verdad Qué tonto, qué tonto Bueno, en fin No me voy a tirar, chicos Me voy a quedar aquí en plan tranquilo Pero vamos a ganar la ronda igualmente Soy tonto, tío Te lo prometo Bueno, en fin Pues eso Ronda para nosotros Que ya, ya tira mi compañero Pero bueno, en fin Lo siento, compañero Si estás viendo el vídeo El caso es que eso La ronda es nuestra Pues nada Vamos a darle a la siguiente ronda Vamos 2-0 para nosotros Estamos jugando bastante bien Miro, miro, miro Vamos, niño Vamos, niño Vamos, niño Espérate que Al final Al final Al final me termino cayendo, tío Es que de verdad Es flipante, tío A ver, no pasa nada O sea, se supone que el tío Tiene que morir O sea, sí Ahora nosotros estamos fuera Ahí está Ya está Hemos ganado, chicos Hemos ganado Hemos ganado la ronda Ahí está Pues nada 2-0 2-0, sí Ahora vamos a intentar hacerlo bien Vale, ya como debajo del coche En plan, hay fuckers Ahora vamos a intentar hacerlo bien Voy a intentar ¿Qué pasa? No, ya se quedó pillado, chicos Ha pasado lo que pasó En uno de los últimos vídeos Que os subí Que se terminó la ronda Y en vez de terminarse Se quedó así en plan Pillado Sí, tal cual Pues creo que vamos a tener Que reiniciar la partida Sinceramente creo que sí Madre mía, como me encanta este coche El Mustang es que mola un huevo Tío, pues eso, chicos Creo que tenemos que Que volver a empezar Tenemos que volver a poner la partida Tío, de verdad En las partidas estas Que no son carreras Que son en plan partidas normales Se buguea esto una barbaridad, tío Te lo prometo Pues nada, chicos Nada, tenemos que salir No nos ponemos a dormir Mira, mira Además se me ha quedado el juego pilladísimo O sea, no puedo ni abrir el móvil Tengo que salirme del juego Así que nada, chicos Pues ahora nos vemos Ok, chicos Nos ha quedado la parte a pillar Y la parte positiva Es que he conseguido invitar a más gente Y ahora somos Bueno, somos dos personas En cada equipo Somos, bueno Pues dos contra dos Contra dos Contra dos Somos cuatro equipos Como veis Y eso, pues somos dos Contra dos Contra dos Contra dos Así que vamos a darle caña A ver si conseguimos ganar Uy, 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 uy Este tío ¿Cómo te quedes ahí, compañero? Vale, creo que Vale, vale, vale Cuidadito, cuidadito Cuidadito porque Aquí está la cosa un poco Vamos a intentar escaparnos Ahí está Ahí está Nos hemos escapado Nos hemos escapado, perfecto Vale, a ver Este tío me lo haría Tirarle Ahí está Eh, no Pero bueno Vale, vale Vamos a poner, vamos a poner Este tío merece morir Este tío merece morir No, no, merece morir Y creo que A ver, realmente Nosotros marchar antes Tenemos más potencia Que el tío marcha atrás Realmente Tío ¿Por qué me empuja el de Me cago en su Tío, que no Tío, se supone que yo Tengo que tener Más potencia que él, ¿no? Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Qué tensión, por favor Vale, vale Lo tiro, lo tiro, lo tiro Lo tiro marcha atrás No, no, no Viene un tío, viene un tío Detrás mío, corriendo ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Vale, se ha caído, se ha caído Se ha caído ¡Ah, ah! ¡No! Chicos, chicos Ay, estoy muy tenso, de verdad A ver, vale, vale Se ha marchado mi compañero Pero qué desgraciado Que me ha dejado solo Ante el peligro Hijo de su madre, chaval Me ha dejado solo, chicos Se acaba de marchar O sea, el único que se marche Es mi compañero Dios, que flipo Vale, queda el de allí enfrente Y yo Los demás todos se han pegado Así que vamos a poner, chicos El del coche amarillito Vale, vamos a girar por aquí Cuidado porque, claro Si nos ponemos aquí El tío puede venir en plan A saco, paco, a por nosotros Cosa que creo que va a hacer Efectivamente Vale, vale, vale Nos vamos a poner, nos vamos a poner Tranquilos, tranquilos Compañero, que estoy viendo Las intenciones Gente, ponte tú Ponte tú por delante, anda Ponte tú, ponte tú delante Ponte tú, ponte tú Vamos a hacerle aquí Un poquito el lío Venga, compañero Que te ha liado Uy, 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 uy No Vale, vale Vale, vale, vale Uy, uy, uy Hay tensión ¡Vamos! No, cuidado, cuidado, cuidado Vale, vamos a darle para atrás Vamos a dejarle espacio al tío este Vamos a dejarle espacio un poquillo En plan para que el tío ¡Hijo de su madre! Llego a seguir acelerando Y me la hace, me la hace perfectamente Vale, vale, tranquilo, tranquilo Está controlado, está controlado, chicos Está controlado dentro de lo que cabe No sé muy bien Qué está pretendiendo este hombre Pero bueno, en fin Vale Esta es la cosa tensa Todo hay que decirlo Vamos a girar por aquí Yo ya de momento tengo prisa De momento no tengo Ningún tipo de prisa ¿Sabéis si el tío me deja un poco de espacio? Que a mí me gustaría tener un cara a cara contra él No, no me va a dejar Hacer un cara a cara, tío No sé por qué, pero No, no me deja hacer un cara a cara, tío Dale para atrás, compañero Yo, si tú quieres Nos marcamos un cara a cara Chicos, es que es complicado Es complicado, tío Vale, vamos a irnos Vamos a irnos en plan lejos De verdad Así tenemos las de perder Así puede caer cualquiera Y yo quiero En plan Bueno, pues hacer mi juego, ¿sabes? En plan cara a cara y bonito Entonces pues venga Vamos a doblar por ahí Vamos a meternos por aquí Tranquilamente Y vamos a irnos lejos Venga, va A ver, ¿por dónde nos podemos ir? Claro que tampoco nos podemos ir Tarde, pero tampoco Que esto sea Qué cojones, qué cojones Me la juego, me la juego Venga, me la juego, chicos Me la juego Ahí está, ahí está Ya está el cara a cara Ya está el cara a cara No, se escapa el desgraciado Hijo de su madre Me la juego, me la juego Me la juego, me la juego Me la juego, me la juego Lo tengo, lo tengo O sea, él está Ahí está, le tengo las de ganar O sea, está al pico Vale, se la ha liado, chicos Se la ha liado, se la ha liado Tenemos las de ganar Tenemos las de ganar Vamos, completamente Ahí está Qué bien lo hemos hecho, por favor Qué buena, chicos Qué buena Bueno, ahí está Ya está Ronda que no da O sea, claro O sea, la partida es a dos rondas ¿Qué pasa? Pues que mi compañero me ha dejado abandonado Entonces, claro Ahora soy yo contra el mundo entero Cosa que, sinceramente Me he visto Son los tres equipos Tienen dos jugadores Menos yo Que solamente soy yo solo, ¿sabes? Entonces, pues verás Tú ahora para ganarle a esta peña Pero bueno, en fin Haremos lo que sea posible Tío, la partida es que mola un huevo Tío, está guapísima Pues nada, vamos a esperar Que el tío llegue abajo del todo Y que lo descalifique Y ya, pues Pues seguimos la partida Tío, este coche Verás que me ha enamorado, ¿eh? El Mustang este, tío Está muy guapo Sobre todo la parte delantera La parte trasera es un poco más pocha Pero la delantera es que mola un huevo Tío, pues nada Aquí es donde está mi coche El cual, pues Me bajé del coche Ah, no, no Este coche no es mío Este coche es de la... O sea, me he confundido con la parte anterior Cuando me bajé del coche, tío Bueno, en fin O sea, supone que el tío ahora lo tienen que descalificar Así que vamos a esperar Ahí está Me voy a bajar del coche Venga, va Que estoy aburrido de estar en el coche Pues nada, chicos Vamos a esperar que lo descalifiquen Y ya, pues Vamos a por la siguiente ronda Que parece que, bueno De momento No lo descalifican Cuidado con... Bueno, cuidado con no caerse Porque Como me caiga Muero yo Vale, ya, ya Ya lo han descalificado Perfecto Bueno, chicos Ronda ganadita Ahí está Vamos a por la siguiente Mira, como gana la siguiente, tío O sea, jugando yo contra 6 personas Madre mía, ¿eh? Eso sería muy épico, tío Es que también O sea, manda huevos mi compañero O sea, que empieza la partida Y se va O sea, es que manda huevos Manda pelendengue Manda zanahoria A la defensiva totalmente Vamos a esperar primero Que se la peguen entre ellos Y una vez que ya El salseo entre ellos Haya concluido Pues nosotros Entraremos en acción A ver, que tampoco me voy a quedar En plan achantado, ¿sabes? Yo voy a intentar Acabar con ellos también, ¿sabes? Yo también quiero acción Pero bueno Vamos a ver que sale de aquí, chicos Vamos a darle caña Aquí en este destruction Derby whip Se llama Whip No sé qué significará whip Pero bueno En fin, el caso es que Me da igual lo que significa Yo lo que quiero es matar Y tirar gente Bueno, chicos Vamos con nuestro Mustang De color negro El blanquito sinceramente me gusta más El negro es en plan así Un poco más Bueno, esa idea mola el negro también Vale, que vamos a mentir Vale, a ver Tenemos aquí en otras rositas Rositas realmente Uy, uy, uy Uy No, venga ya, tío Venga ya, macho Pues nada, chicos Vamos a por la siguiente ronda Así, literalmente Vamos para allá Porque madre mía, tío O sea, esto no se lo esperaba nadie Pues nada, chicos Ahora nos vemos Siguiente ronda Vale, chicos Ya estamos aquí y vuelta Como estáis viendo En la segunda ronda No, en la tercera La tercera A ver si ahora no ocurre Lo que ocurrió antes Que estamos ahí nosotros concentrados Tirando a un tío Y de repente llega otro El otro O sea, seguimos volando Como una gallina Bueno, chicos Venga, vamos a darle caña Va Ahora sí que sí, eh Ahora sí que sí Vamos a reventar a todo el mundo Vamos a jugar con cabeza Y mirando para todos lados Sobre todo Que antes estábamos mirando siempre O sea, todo el tiempo Para el lado Donde estaba el equipo rosita Y no hemos tenido en cuenta El equipo amarillo No, el equipo amarillo no El equipo rojo Porque era bueno, en fin Vale, hay un Vale, se ha ido otro del otro equipo Del equipo roso se ha ido un tío O sea, que sinceramente Me parece correcto Vale, ahí enfrente Tengo un señor Yo creo que podría sorprenderle Sí Yo creo que si le voy a seguir En plan rápido Puedo sorprenderle Y el tío lo puedo tirar Ahí está Perfecto, no menos Bien, bien, bien Claro, cuidado Porque ahora creo que me pueden venir Vale, vamos a intentar doblar aquí, chicos Sinceramente No, es que doblar aquí Es muy arriesgado, tío Me vienen, eh Me van a venir Me van a venir en breve momentos Ay, Dios Vale, 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 vale Vale, vale A ver, a ver, a ver La cosa Vale, voy a intentar pasar Voy a intentar pasar rápido Voy a intentar tirar a este hombre Ay, Dios Nah, ha tomado por saco Es que, tío Esto es más suerte que otra cosa Pues nada, chicos Otra rondita perdía Así que nada Vamos a por la siguiente ronda A ver si tenemos un pelín más de suerte Siguiente ronda ¿Por qué tengo un tío? No Tengo un tío Voy a la mía, chicos Ay, Dios Ay, Dios Esto no va a salir bien Esto no va a salir bien Vale, me van a intentar escapar Ah, que este LOL Que este compañero No, no, pues compañero Buscate otro coche Venga, venga Tía, deja que te montes Pero bueno ¿Has montado? ¿Han entrado o han entrado refuerzos, chicos? Han entrado No tengo ni espajores de cómo han entrado Pero bueno Vale, va A ver Vamos a darle caña, chicos A ver si conseguimos tirar A algunas personas Espero que el que viene detrás mía No me tire O sea, sería un bonito detalle Ay, Dios Ay, Dios Que me caigo yo solo Vale, viene detrás mía el tío Espero que no Me haga cosas O sea, estoy viendo aquí un tío rosita Bueno Pues parece que Los refuerzos que han llegado Son unos refuerzos un poco Tontos Diciéndolo claro Pues nada, chicos Hemos perdido Pero bueno Era normal, tío O sea, si me ponen Estoy yo solo Durante media partida Y después Llegan refuerzos Y los refuerzos me tiran Pues No puedo hacer nada Pues nada, chicos Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado esta partidita Si queréis más de esto Pues dejar un plazo de like Y os traeré más Más de esto Que la verdad es que me mola un huevo Así que nada Por lo dicho A lo de mis favoritos Suscríbanse Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.